Que siempre me gusta, es que voy a aprovechar de cantarla porque nunca tengo espacio para cantarla Dale, dale, este es el espacio Estefany No hay dolor más atroz que ser feliz Decías anoche, óvime por favor Bésame aquí, Estefany Sé que tu corazón va a la Jimmy Y eso es dolor, Estefany Estefany, yo tampoco te quiero Pues tu amor, por el dinero Ha olvidado al obrero Y al Señor Esta canción Que me pregunta por ti Que no ha dormido Es puro ruido Estefany Que lindo Dos estrofas nada más porque es larguísima No, sabes que esta no se la había escuchado, mira que yo escucho mucho esta rosa, que no la tenía tan presente Es preciosa Es hermosa ¿Te quedas un rato más? Sí, por supuesto Sí, claro